Música Esto es nada más pa' que sepan cabrón No fue fácil, aquí estamos Vale verga Ya, ya vas Debo empezar diciendo que no fue fácil por aquí Mantenerme ha sido un reto pero mírame fluir Sigo igual que siempre, no me puedo yo rendir Nada es fácil, te aseguro, vive y déjame vivir El rap es el lenguaje que encontré pa' compartir Lo que pienso, lo que siento y lo que tengo que decir Tanta gente diciendo que no da nada por mí Pero aquí no hay novedad, sigo firme con mi equipo Poco a poco voy por más, lo doy todo por mí Mi familia está tranquila y sabe que yo soy así Tengo algunas prioridades, tú que me puedes decir Háblame de tus desmadres, yo ya pasé por ahí Y hoy estoy agradecido por todo lo que entendí Yo no gasto mi saliva, sonrío y digo que sí Esto que hago me aliviana, aunque a veces me hace sufrir Busco los tiempos perfectos pa'l ejemplo compartir Del barrio de siempre y con los mismos Simón que sí Todo lo que tengo lo aposté por esto Y ahora soy el que va ganando el juego No voy a cambiar, sigo siendo el mismo perro Lo que me ha pasado y jamás me aterro No, yo no regreso, aquí no hay retroceso Si fuimos los primeros en el barrio haciendo esto Lo mantengo real, aquí puro muertero Años en el rap y no me salgo del pedo Me han dicho que lo deje, que para eso no soy bueno Pero eso me ayudó a convertirme en el maestro Esto es real, tú no sabes de eso No cambió mi vida ni tampoco el pensamiento Ha pasado el tiempo y sigue firme en los cimientos Y miento lo lamento, pues en la calle me muero No hay oportunidad para hacerlo de nuevo Que sobran las palabras, gocha, ¿cómo lo hacemos? Se acabaron los intentos, pues ya somos más certeros Disparó este proyecto como proyecto directo A la cara de traidores que me pusieron el dedo Tú nomás te lo imaginas, aquí lo estamos viviendo Esto es la esencia 13, esto es pinche veneno M.A. 3 kilos, apúntalo en tu cuaderno Bienvenido a este lado, es la tierra de los muertos Ni nueva ni vieja escuela, yo sigo en lo mío Muchos habladores, poco estilo y puro ardido ¿Qué vas a contarme si vas a decepcionarme? Te arde que la armamos mi grupo si piensa en grande Años que viví en el hip hop si la sufrí No tuve el dinero, apoyo nunca lo vi Solo con mis cintas y mis sueños en la mente Tuve que ganarme el respeto de la gente No soy delincuente, solo digo lo que siento Te ofende pues lo siento, no me importa tu criterio Escribo lo que siento y porque creo es necesario Saber que lo intenté y con mi esfuerzo pa' lograrlo Cuando escribo me recuerda los momentos del pasado Con mi primo platicando de unos sueños muy pesados Regresando la cinta y gastando mucha tinta Y mis letras mi clica, muertos tres es la que rifa Ni canenit la cuica, di cacis no chin, no chifan Ni castego hasta huigua, pues es parte de mi vida De lo que vivo día con día Salen estas melodías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!